Bien amigos, un verdadero placer saludarlos. Estamos mostrando la habilitación de este local, la reapertura de lo que es este punto de ventas de Sobre Ruedas. Se está haciendo la tarde del sábado en este lugar, con algunos invitados, con un brindis de por medio, con música, y con los propietarios y la familia de la casa, compartiendo este grato momento con los clientes. Vamos a mostrar un poco el salón, el local. Aquí están las secretarias, las promotoras. Surveys. ¡Bueno! Mostramos un poco el interior ¡Suscríbete al canal! 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 para que el mundo se acabe, puede cumplir una canción que acabe. Ahí está la foto, las felicitaciones, Yamil, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias. Bueno, estamos inaugurando el local, una reinauguración, una repertura. Una repertura, así sería. Bueno, sí, estamos muy contentos. Bueno, en un día muy especial. Y aprovechar para saludar a todos nuestros clientes que han confiado en nosotros, a nuestro equipo, a Ica, Alan, Maya, que es mi hija, que nos ayuda. Y bueno, acá estamos festejando. Festejando. Esto es una sociedad acá con alegrito, ¿no? Exacto. Que vos me decías un poco más caradura, quizás más predispuesto para hablar. Ya lo vamos a buscar ahí. Sí, sí, sí. Sí, mi hermano sí es más caradura, sí. Bueno, qué lindo. Ustedes tienen como un servicio integral que ya lo venían haciendo en Cácer y Goyen. ¿Cuánto tiempo trabajaron ahí? Aproximadamente cuatro años fueron. Valgulo sigue por ahí cuatro años. Bueno, como se acostumbran en estos casos, hay todo un servicio integral, digamos, de seguro. Sí. Para que se hace la moto, se la lleven completa. Sí, sí, sí. También taller mecánico, post-venta después de las motocero y service y demás. Bien completito. Bien completito. Sí, tenemos de todo. El alegrito se encuentra acá afuera, ya lo vamos a buscar. Samil, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por acá lo vamos a buscar. A ver. Acá hay mucho ruido. Para acá, a ver, legrito, donde no haya tanto ruido. Bueno, acá lo vamos con Samil, pero dice que vos sos más caradura para hablar. Bueno, un poco. La sociedad es de los dos, ¿no? Y bueno, es un trabajo de familia, un emprendimiento de familia. Es un trabajo familiar, sí. Sí, sí. Bueno, qué lindo hablábamos ahí, lo que significa para ustedes esto, ¿no? Trabajar allá un tiempo y ahora ampliar esto acá, las instalaciones, un lugar seguramente más amplio para mostrar todo lo que pueden ofrecer al cliente. Sí, sí, la verdad que es una alegría inmensa, porque así como lo decís vos, es un trabajo familiar que arrancamos en Hipólito Yrigoyen, que es nuestra casa, en nuestros padres. Y bueno, poder ampliarlo es una alegría inmensa y para más comodidad a la gente y para nosotros también, ¿no? Acá es completo, porque además tienen el taller mecánico, pueden ofrecer el seguro, todo ese tipo de cuestiones. Los trámites también de automotores habituales. Sí, sí, así nosotros hacemos, no solo la venta de motos, también que le ofrecemos al cliente el repuesto, el servi, la mecánica en general de la moto. Y bueno, también está Maya con el seguro, bueno, mi vieja que hace, mamá que hace, Liliana que hace la parte de gestoría. Así que es completo. Acá el que viene, se va con la moto andando y no se puede escapar de ningún lado. No se escapa de ningún lado. Bueno, ¿en qué momento estamos con el tema de la venta de motos? Porque por ahí está, sabemos que la situación es compleja también, pero el tema de cuotas, cuotas fijas, ese tema de ese tipo de cuestiones, ¿se mantiene, se puede la gente llevar un producto, digamos, y pagarlo con la tranquilidad de que sabe que tiene la cuota fija también a largo plazo? Sí, sí, eso es lo que, eso es la ventaja que tiene hoy en día el tema del rubro de motos, que se ofrece muchas cuotas fijas, más facilidades que, si bien la situación del país hace que sea un poco más difícil, pero se trata de mantener eso y nosotros tratamos de ofrecerle lo mejor, lo que más cómodo le queda al cliente. ¿Multimarcas o tienen alguna marca de punta que ustedes la trabajan de manera para la zona casi exclusiva? ¿Cómo es? Sí, nosotros trabajamos multimarca, pero ahora estamos más abocados a lo que es Honda, Keller, Brava, bueno, no se me quiere escapar ninguna marca que sea, pero sí, por lo general es multimarca. Bueno, el apoyo de mamá y de papá ahí está firme siempre, ¿no? Sí, siempre, siempre, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un momento para ustedes, ¿no? Sí, la verdad, un momento muy especial. Después de tanto sacrificio hemos llegado a lo que estamos ahora viviendo. La verdad, orgullosa, orgullosa de mis hijos y muy contenta por todo esto. Usted decía que se le pone mucho trabajo, mucha pila, mucho esfuerzo, ¿no? Sí, mucho trabajo, mucho trabajo, constantemente y bueno, el apoyo. Ellos tienen el apoyo de nosotros que creo que es lo más importante para ellos. Y bueno, y de hecho que está a la vista que la clientela también acompaña porque se pueden expandir. Por supuesto, gracias a la clientela es que llegamos a donde estamos. Es un combo, es el trabajo, es la responsabilidad, es la seriedad, es contar con el cliente, es atenderlo bien. Y bueno, y siempre dándole solución para que el cliente se vaya conforme. Así que sí, estamos muy contentos y agradecidos. Nada más que palabras de agradecimiento para toda la población. Porque el que no fue a comprar, aunque sea fue a preguntar, eso a nosotros nos ayuda mucho y bueno, irá a volver en otra oportunidad. Pero sí, muy contentos. La verdad, estamos muy satisfechos por donde estamos. Qué lindo, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya aprovecho para saludar a toda la población, a las zonas vecinas también, porque viene gente de Sauce de Luna, de Bernardi, de Feliciano. En Los Conquistadores tenemos muchos clientes, de Chajarí, hasta Los Charrúas llevamos los otros días una moto. O sea, estamos más que agradecidos y con todo el que nos apoya, que no quiero nombrar a nadie, porque es muy, muy extensivo. Así que muchísimas gracias a ustedes también por hoy venir a acompañarnos. Bueno, qué lindo, gracias. Bueno, a vos, un abrazo. Qué lindo, una empresa local entonces, que tenga este apoyo y esta expansión que es sumamente importante. Gracias.